En el listado que plantea de pueblos que están alrededor de esos terrenos que ha ofrecido el Ayuntamiento de Asco, en los informes de la Comisión Interministerial, solo contempla los siete municipios vecinos y lo limita a esos siete municipios vecinos. Pero una cuestión importante a tener en cuenta es que los terrenos están a 300 metros de las primeras casas del casco urbano del pueblo de Asco. Eso no lo dice en ningún momento y además no sucede en ninguna de las otras candidaturas, que haya una oferta de unos terrenos para almacenar 7.000 toneladas de residuos radioactivos a menos de 300 metros o a 300 metros de las primeras casas del pueblo. Esto no pasa en ninguna otra candidatura. Además, tampoco tienen en cuenta, por ejemplo, como sí tienen en cuenta los planes de emergencia nuclear, que en la zona, en el entorno de un radio de 20 kilómetros, que es como se han llegado a calcular algunas veces las ayudas que reciben los municipios por la existencia de residuos en las actuales centrales nucleares, existen un total de 40 pueblos alrededor de Asco, con una población total de unos 38.000 habitantes. Si extendemos 10 kilómetros más de ese radio, en 30 kilómetros obtenemos o existe hoy en día una población de 56.500 habitantes. Esa densidad, esa proximidad al núcleo urbano no se da en ninguna de las otras candidaturas. Hay dos tipos de puntuaciones. Una que planteaba una puntuación de 700 y pico puntos para Zarra, 700 y poco para Asco y otra de 300. Vamos a ver cómo quedaría esto según nuestras observaciones. Como veis, en la calificación urbanística, la comisión le da una puntuación o una calificación de muy bien. En la extensión y geometría le da una de bien, porque ya ve que hay unas irregularidades. En las instalaciones de riesgo, como existe FLISH, le pone bien. En las zonas de interés estratégico, como dice que no hay ninguna, pues le puntúa con un muy bien. Y distancias de núcleos principales con un bien. Nuestras observaciones nos llevan a la conclusión de que si se tuvieran en cuenta todos esos elementos, algunos excluyentes, de acuerdo con los propios criterios de la comisión interministerial de 2006, pues plantearían una solución de no aceptable para estos cinco elementos analizados por la coordinadora. Por tanto, si esto lo aplicamos a la tabla de valoración final que establece la comisión interministerial, Asco pasaría de tener 732 puntos para el conjunto de todos los factores a 460. Y nuestro objetivo como coordinadora es descartar esa opción de Asco para albergar el cementerio. Y es todo lo que estamos pidiendo cada vez que hacemos algún tipo de información, de acto, pues es siempre que el Gobierno, bien sea a través de la comisión interministerial o bien sea a través del Consejo de Ministros, descarte ya definitivamente esta candidatura. Es que además de ser la peor desde el punto de vista técnico, con unos terrenos como habéis visto encajados entre una carretera de materias peligrosas, las centrales nucleares a 300 metros de un núcleo de población, y por tanto desde nuestro punto de vista ser la peor desde el punto de vista técnico, es la que tiene un mayor rechazo social, institucional y político de todas las presentadas. A día de hoy, 148 ayuntamientos catalanes.